Pero aparte hicieron lo mismo con el color violeta. El color violeta estaba representado como lucha del feminismo, pero también el color violeta era de franja morada. Para ir al pacto con franja morada, agarraron y de vuelta usaron el tema del feminismo. O sea que, ante cada situación, terminan usando el feminismo para encubrir todos los hechos de corrupción política y terminan siendo falsas las peleas del feminismo y falsas las peleas políticas. Por eso es que se truncan todas las peleas, porque lo que hay ahí es un vínculo de corrupción que sigue siendo tapado. Todo el tiempo están jugando esa tergiversación de colores, porque los chabones saben que, bueno, mirá, tal compañía de disquera en España, tal compañía de disquera en Miami, si yo le cuento esto realmente como es, no hago la misma guita que si se lo cuento de esta forma. Bueno, entonces sos un forro, boludo, si por guita le vas a cagar la vida a todo el mundo, entonces no es ni una lucha de izquierda, ni es una lucha por el feminismo, ni es una lucha por tu bolsillo, boludo. Y la lucha por tu bolsillo nos está costando, además, que nos enchufaran a la derecha y al FMI. O sea que tampoco es una lucha por las mayorías.